¡Hombre! ¡Por fin! ¿Dónde te metes tú? Pues aquí. Ya. ¿Me estás evitando o qué? No, ¿qué va? ¿Por qué dices eso? Porque llevo toda la mañana buscándote. ¿Qué te pasa conmigo, a ver? Nada, no me pasa nada. Nada, no te pasa nada. O sea que no te importa que no haya ido a la inauguración de la clínica. Va, Paola. ¿Qué pasa? A ver. Pues mira, sí. Me hubiese gustado que vinieras conmigo. Sé que tengo que aceptarlo y que no puedo enfadarme, pero... La verdad es que me molesto. Pero a ver, no entiendo por qué. Era una cosa que era importante para ti, pero para mí era un tostón. Además que estaba tu tío. ¿Entonces no viniste porque estaba mi tío? Pues en parte sí. Pensé que era mejor no aparecer por allí contigo. Pero ¿y qué más de lo que piense mi tío? Hombre, da. A ver, antes de que tú vinieras por aquí, Paulita pasará muchas cosas. Y creo que es mejor que no nos veas solos fuera de comisaría. No se vayan a pensar cosas raras. ¿Entonces si no fuera por eso sí que hubieses venido? Pues no lo sé. Tampoco me lo planteé. No sé. Tampoco es una fiesta muy de mi rollo. Pero sí, supongo que sí. ¿Por qué no me lo dijiste así de claro anoche? Pues porque... no sé. Que no sabía que te había molestado. Y ahora sí. Ahora sí. Sé que te ha parecido mal y por eso te lo estoy explicando. Pero que... Si estás picada conmigo solo espero que no nos afecte el trabajo. No, no. Para nada. El trabajo es lo primero. Bueno. Mejor que te quede claro eso porque... Cuando empecemos a mezclar ya lo profesional y lo personal... Vamos de culo. Me he comportado como una niñeta. No debería haberme cabreado. Tranquila. Tampoco es para tanto. No te fustigues. No pasa nada. No, no es que me fustigues. Es que... ¿Qué? ¿Que es que qué? Pues que... Pues que creo que tú y yo hacemos un buen equipo. Sí, y yo. Y de hecho lo demostramos cuando detuvimos a San Muflores. Entonces también piensas que... Que somos buen equipo. Sí. Y eso que al principio cuando llegaste he de decir que no te tragaba mucho. Por lo de que fueras la sobrina del comisario. Pero bueno, que ya está. Que ya he visto que... No quieres tener privilegios por ser la sobrina de nadie. Que te mola aprender y currar y eso... Y eso mola. Pues... Me alegra que pienses así de mí. ¿Y tú qué piensas de mí? Que soy un capullo, ¿no? No. Que va para nada. De hecho, me encanta estar contigo. Y ese es el problema. ¿Qué problema? Pues que... Que no te veo como un compañero, que... Que me gustas y no puedo evitarlo. Pues evítalo. Evítalo, Paula. Porque eso no... No. Bueno, pero quiero saber si yo también te gusto. Bueno, yo es que ni me lo planteo directamente. O sea... Somos compañeros de trabajo. Ya está. Hay que mantener las instancias y ya está. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a irnos de aquí. Vamos a olvidar esta conversación, por favor. Aquí estás. Vale. Si... Si es lo que quieres. No está bien esto, eh. No está bien. Y no deberíamos hacer esto. No. 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 No.